Hola a todos, soyquímico en nuestro canal y todos los que nos gustan es que nos gustan más de este video. Estamos hablando de hablar español de los que nos gustan a un tiempo y nos gusta mucho que nos gustan. Nosotros nos gustan hasta nuestro tiempo que nos gustan para nosotros que nos gustan de más ocasiones, pero nos gustan mucho y también nos gustan artistas. Gracias para nosotros, se han visto que en vivo con la biografía a Internet y las oportunidades de ocasiones. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. De parte de papá de Japón, de parte de mamá boliviana. Y no, bueno. Me encanta. Oye, ¿hace cuánto tiempo haces música? O sea, desde pequeño, siempre era tocar la guitarra con mi hermano, con mi abuelo, cantar en el coro del colegio, digamos, nada muy profesional. A partir del 2018 ya como que puse pie derecho a esto del proyecto ocasional talento y desde 2018 estamos como que produciendo ya bajo este nombre y bajo toda esta línea, digamos, gráfica que manejamos. Oye, está buenísimo, hoy día, a ver, lo filtré de más visto a menos, pero hay varias que me han gustado y una que sacaste hace, ¿cuánto? Hace poquito, hace un mes. Sí, sí, hace un mes máximo. La que más vistas tiene es el contacto visual, ¿no? A mí lo que me sorprendió cuando la escuché fue que empezás en inglés y no es la constante en todas tus canciones, pero sí intentás meter, o sea, es el primero y empezás así a tope con inglés, ¿no? ¿Por qué razón? Siempre he estado conectado con el idioma, de hecho, la promoción del colegio acá, me fui con una beca a Estados Unidos, pude terminar el colegio allá. La idea era también quedarme a estudiar allá. Por diferentes motivos volví, aquí estuve en la universidad un par de años, definitivamente no era lo mío, entonces incursioné con otra cosa. Y el uso de inglés siempre estaba ahí presente en mí, o sea, desde el momento en que yo comencé a, digamos, mi teléfono está en inglés, o sea, los libros de allá se manejan en inglés. Me acostumbré, es más de costumbre, digamos, entonces todas las cosas que yo manejo las hago así como que en inglés y en español. Y dije que también se puede aplicar a la música. ¿Por qué? Porque siento que también hay público que, a pesar de tener el español como lenguaje materno, también se ve en inglés por la coyuntura actual, ¿no? Que se maneja en las redes sociales y demás cosas. Hay palabras en inglés que se están usando constantemente. Entonces dije que ya no es tan, digamos, se podría decir, no es un idioma tan inentendible. Entonces, es más un juego de palabras que me ayudan a mí, incluso a poder, no sé, moverme con más facilidad sobre la melodía. Entonces, es porque las palabras son más cortas. Claro, me sorprendió la facilidad que tenés para rapar en inglés. O sea, de lleno ahí le tiraste. Y de ahí en otras canciones más. Pero hay una que me gustó, que fue Tequila, Limón y Sal. Me encantó. Aparte, es como que un poco a la romántica. Es fuera de... O sea, sí tiene rap y hip hop, pero está buena. O sea, me gusta harto. ¿Cuál es de las canciones que más te gustan a vos? De las que vos has hecho. O sea, ¿cuál crees que es tu favorita? Quizás el club y el escritor del cuento, digamos. Es igual una canción que la vacilamos con la gente. En vivo. Y que, pucha, tocar y ensayarla es, pucha, para mí motivo igual de alegría. La pasamos súper bien. Entonces, me llena de positivismo y buena energía, digamos. ¿Y cómo empezó esto de Ocasional Talento? Porque así lo pasamos muy encima, pero me gustaría saber un poco cómo te animaste a... Claro. Buscando, entre las palabras, la etimología, digamos, de talento, se refiere a la habilidad de una persona para hacer una cosa con éxito y, pucha, bien. Entonces, pero más allá de eso, antes los talentos, el talento era el plato donde se pesaban el sueldo que te daba tu jefe, digamos. Pero te daban el sueldo en pesos, es por eso que se llaman pesos. Y hay una parábola antigua que dice que un jefe le da ciertos talentos, ciertas monedas, era un valor a los empleados. Y, bueno, dos de ellos los duplican porque hacen buenos negocios y el otro, por miedo a hacer negocios, no los duplica. Entonces, más o menos de ahí parte la palabra talento y Ocasional es de otra cosa. Entonces, más momentáneo, efímero, no continuo y era más a lo que yo quería, digamos, juntar esas dos para justamente dar a entender que es algo que no es constante. Pero es muy bueno, entonces, pero no es constante. A veces me llega, a veces no. Puede tardar, no sé, de aquí a muchos meses o algo nuevo o muy pronto. Porque la sé, o sea, es básicamente lo que vas a hacer, ¿no? Sí. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo comenzaste con la poesía? No, con la poesía, igual, a partir del 2018 yo ya escribía. Entonces, justamente igual comencé yo con poesía. Y eso me llevó a unos artistas, digamos, que cantaban poesía, era poesía pura. Y si tú la leías era un poema. Entonces dije, ah, ok. Entonces puedo yo plasmar mi poema en una base. Entonces eso, ahí comenzó, digamos, el click. De hecho, sigo trabajando en el libro ese desde el 2018 porque siento que tienen que ser poemas que tú los sientas, ¿entiendes? No es escribir por escribir y ya hay todo bonito y tu libro de 300 páginas. O sea, sino es un proceso por el que uno tiene que pasar y tienen que ser cosas realmente que han pasado en la vida real. Claro. No es nada inventado. Entonces estoy esperando esos momentos, digamos, para que me salgan las cosas. Pero sí, desde el 2018 se comenzó, digamos, con este proyecto, digamos, del libro. Claro. Oye, y te quería preguntar igual, o sea, ¿cómo es el proceso para escribir tus canciones? Porque desde, obviamente vi que en varios videos producidos por, pero vos, me gustaría saber cómo lo haces. O sea, escuchás la base y ya tenés una idea y esperás que el productor como que te dé la pista. O vos, o el productor te da la pista y vos sobre la pista plasmas las ideas. A un principio se escribe sobre la nada. No hay música. Entonces uno escribe las ideas y vas acomodando, digamos, la composición. Y una vez con la letra y la idea más o menos del sonido que tienes ya en tu cabeza. Claro. Es lo que pasa. Entonces yo voy al productor y le digo esto, esto más o menos, tales sonidos va por aquí, va por allá. Y se acomoda, digamos, la letra al beat que me da el productor. Lo que ha pasado igual varias veces es que comencé con un beat de otro productor y que estaba bueno. Pero luego dije, oye, esa letra le falta algo más y otro beat de otro productor. Entonces es como que me gusta más esta versión, digamos. Entonces son reediciones a veces, pero la letra sigue siendo, digamos, y la pieza fundamental del inicio de la producción. Claro. Oye, está buenísimo eso. Y te quería preguntar, a ver, tengo tres de mis favoritas, la marqué. ¿Le Temps? ¿Cuál es esa? O sea, sabes que me encantó, me encantó el sonido del piano. O sea, está bien bueno como que te marca, ¿no? Sí. Justamente igual en los inicios, digamos, uno busca amigos. Bueno, ya hemos escuchado por lo menos algo de cómo él ha empezado a cantar, desde qué edad empezó a tocar la guitarra y todas esas cosas, en cómo se ha iniciado y en qué fecha han empezado a cantar, desde el 2018. Ya saben cómo es su nombre, Hiro, Ishida y todo eso. Díaz, me parece, no sé, algo por ahí dijo, su segundo nombre, su apellido materno. Bueno, explicó de por qué es Ocasional Talento, entonces ustedes ya tienen ahora más información. Vamos a hacer esto, vamos a ver esta entrevista, vamos a escuchar una canción de su álbum que ha sacado y luego vamos a volver a ver, escuchar otra vez un poco de entrevista y volver a escuchar otra de sus canciones, así hasta terminarlo, para enterarnos también de su vida, un poquito de Ocasional Talento, para tenerlos en la cabeza y conocer un poquito más a este artista de Bolivia. Ahora vamos a ir al vídeo. Bueno, antes de empezar, les voy a leer lo que les dejo en la caja de comentarios de su canal y para entenderlo mejor y para que ustedes también lo entiendan. Dice, 13 de diciembre del 2021, sólido, buscando hallar una respuesta a la inquietud de un escritor enfocado en el hip hop boliviano. Nace Ocasional Talento y con la idea de un primer disco de estudio que reúne aires de jazz, soul y funk en combinación con las letras más sinceras del rap. Un 18 de septiembre del 2018 empecé la construcción de sólido, junto a una misión que hoy en día permanece, encontrar un sonido claro, representar historias y usar palabras en perfecta combinación con audiovisuales que permitan al oyente adentrarse en cada uno de los guiones. Letra, narración, ocasional, talento, producción, instrumental, reps, secuencia, pólvora, Cholima, estudios, arte, box, hc, dirección creativa, giro y sida. Es el del que vamos a escuchar ahora el vídeo. La primera canción que vamos a escuchar es el club y luego ya vamos a escuchar contacto visual en el segundo vídeo para ver un poquito más de la entrevista que le hicieron y luego el vídeo. Así sucesivamente hasta terminar serían dos, cuatro o seis, casi ocho canciones para disfrutar. Ahora sí, empecemos. La primera canción que vamos a escuchar es el club y luego ya vamos a escuchar el club y luego ya vamos a escuchar. Viajando como Censo Vallejo en los versos que no escribieron, saber más te hace más libre, ¿lo supieron? Me gusta que las veces que a veces digo no puedo, me callo, respiro, pienso y termino siendo el primero y no me creo. Nada más que un simple donador de letras, en un mundo donde todos cantan sobran los poetas, esta es mi pelea y si voy perdiendo nadie se meta. Soy experto en marcar goles en el minuto nueve, en el minuto nueve, en el minuto nueve. Date cuenta y make the little moments una fiesta, llorando chuta, I'm gonna hit the top of tus propuestas. Las cárceles mentales están llenas de analfabetas. No pienses que el dinero pagará todas tus cuentas, pagará todas tus cuentas, pagará todas tus cuentas. Es muy diferente las canciones que tiene y si lo escuchan y lo analizan, sacaría muchos mensajes positivos para un joven, y más que todo para una persona que ya está empezando a crear su mundo, sus ideas, sus proyectos, todo, no ve como dice en la canción. Es de entenderlo. Espero que ustedes lo entiendan, lo escuchen muy bien. Dice aquí estamos queriendo hacer letras llenas de analfabetos. Eso quiere decir, sabemos leer, sabemos hacer muchas cosas, pero no a la hora de hacer una cosa no lo proyectamos, lo que hemos aprendido, nos conformamos. Hay muchas cosas que yo puedo decir con esta canción, pero espero que ustedes realmente lo analicen, jóvenes. Me gusta mucho ocasionar el talento. Es un nuevo, es una mezcla de jazz, hip hop, rap, es de todo, pero llega. Eso es lo importante. Espero que ustedes vayan a su canal como siempre. Yo voy a dejar el link de su canal para que ustedes vayan y escuchen, disfruten de Ocasional Talento, porque tiene la verdad, como él dice, talento. No es una mezcla que te gusta de Ocasional Talento, porque es un lugar muy bueno. El general de los diferentes artículos de las artísticas de la artística Yacuna, y no haya sido un entorno por la que muchos de ellos han trabajado de la artística y muchas veces a veces en la universidad están separados, sino que ya no pasan apartados de la artística y representan las artísticas y representan las artísticas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? So many times when you look in the corner So many times think your dreams come true I lose the life in your bed this morning It's hard to find it without a clue Well, esa es la primera canción Espero que les haya gustado Espero que... Voy a dejar el link también del canal Donde se han entrevistado Para que ustedes vayan También vean qué es lo que tiene en ese canal Si les gusta, pues pueden suscribirse Y apoyar también ese canal Yo no me hago ningún problema de compartir Los links de todos los canales que estoy viendo Porque al fin y al cabo La información que comparto Gracias a ellos Porque si no, no hubiese información Para compartir Espero que pidan las canciones De sus artistas favoritos Y así seguir apoyando A nuestros artistas Tanto de Bolivia Como de otros países Aquí estamos para apoyar No estamos para pelearnos Ni para nada Estamos para apoyar Espero que lo entiendan Es mi manera de pensar De conocernos mediante la música En diversidad de culturas Y ser Unificarnos Y respetarnos Y seguir adelante No ganes ni la acta más Es que hay que Más Tukukuntaki Chanta Oatema Apamos Oatakeininta O chica Entrevistado Ni Kichis Chantap Nini Mañamuich Ima Takitay Su Uyari Munankich Yana Pananchis Artistas Ninchista Chantap Ninman Artistas Ninchista Yatach O Mañamuich Manga Kuna Gusto Sunkich Wach Ladur Manta Wach Takizones Mañamuich Tanta Kuna Tiyan Tukuk Sudamérica Kaik Nalpi Khabar Kuna Anchis Pah Yach Ananchis Pah Kulturas Ninchis Sapa Suyu Manta Sain Zax Sina Epah Respeto An Taskin Ap Y O Pah Man Chay Kus Apach Kaman Chantapis Wach Ladus Mantapis Wach Suyus Mantapis Kaman Wach Takizones Gusto Kich Apah Muit Kui Yare Son Kawa Son Zex Sison Chay Tani Muit Kichis Man Chantapis Kaikamalya Kachun Alimpachi Wach Bidio Kamaalya Khtamasis Kichis 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 Kichis